¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, en esta ocasión, como estarán viendo en el título del video, así es, finalmente, después de casi 4 años, Hunter x Hunter ha regresado. Y efectivamente, por fin Togashi ha podido traernos nuevos episodios. Y bueno, a partir de este capítulo 391, la historia de Hunter x Hunter parece continuar. La verdad es que justamente hace 4 años nosotros comenzamos a subir videos, por lo que sí pareciera que el destino nos negaba subir una review de Hunter x Hunter. Pero bueno, al parecer el momento por fin ha llegado. Me encantaría que me dejen en los comentarios si quieren seguir viendo las reviews de este manga en el canal. Obviamente hay que tomar en cuenta que tal vez se nos traiga 10 o 20 episodios. Y bueno, este video va a ir directamente para aquellas personas que estén al día con el manga. Ya que sí, para los que no lo saben, actualmente el manga de Hunter x Hunter se encuentra en uno de los arcos más complejos y densos que podemos tener en cualquier shounen. Así que tratar de comprender las cosas sin tener un contexto y después de 4 años será extremadamente difícil. De cualquier manera yo trataré de dar un contexto general de la situación para que sepan en dónde nos encontramos actualmente. Pero sí les recomendaría releer el manga claramente después del anime si es que ya lo vieron, para que todos estemos en situación de la continuidad de este. Pero bueno, ya con toda esta super introducción, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y en primera instancia nos ponemos en un contexto general de la situación. Ya que sí, actualmente nos encontramos en el viaje al continente oscuro. Pero claramente antes de llegar ahí tenemos una serie de complicaciones bastante elevadas durante el viaje. Ya que en este viaje se va a llevar a cabo la guerra de sucesión. Que es básicamente un battle royale o unos juegos del hambre entre los príncipes de Kakín. Así es, podríamos considerar a esta la historia principal del manga actualmente. Pero independientemente de esta historia principal, también hay historias secundarias relacionadas. Y en la que se está enfocando principalmente ahora el manga es en las tres mafias. Ya que cada una de estas mafias está conectada a uno de los príncipes. Siendo estas tres mafias la de Shi Yu, la de Heili y la de Char. Básicamente se suponía que estas tres mafias iban a ir tranquilas y calmadas durante el viaje. Pero sabemos que las cosas no serían nada divertidas si lo hicieran. Es por eso que la líder y vieja loca de Heili, es decir Morena. Se encargó de perturbar completamente la estabilidad de las tres mafias. Comenzando a matar a cualquier persona sin control. Es por eso que en este momento principalmente la mafia de Shi Yu se ha puesto en acción. Y bueno ya con todo este contexto ahora si podemos comenzar con el manga. Ya que de primera instancia Togashi nos encuentra una página a color bastante espectacular. Mostrándonos a sus dos protagonistas principales. Gon y Yuzuke. Lamentablemente como sabemos es posible que no volvamos a ver a Gon en el manga en muchísimos capítulos. Pero bueno además de todo esto el capítulo 391 está titulado Enfrentamiento. Haciendo referencia a este conflicto de mafias que comentaba. De esta manera ahora si comenzando con el capítulo. Por si no lo recuerdan el último capítulo de hace cuatro años nos presentó a tres principales personajes. Hinwright, Saruco y Lynch. Los cuales actualmente tienen dos objetivos. Número uno buscar a Hisoka. Y número dos acabar con todos los miembros de la mafia de Heili. En este punto a pesar de que ya habían sido descubiertos. A ellos no les importó mucho. Ya que a pesar de que la seguridad los había enviado de regreso a su piso. Ellos decidieron seguir con su misión. De esta manera observamos como el grupo de tres personajes se divide. Mientras que Saruco y Lynch van a seguir buscando a Hisoka. Hinwright se encargará de atraer y eliminar a la mayor cantidad de hombres de Heili. Para así también a la vez acabar con la líder de este grupo morena. Y bueno por un lado observamos como Saruco utiliza su técnica para continuar la búsqueda de Hisoka. Por si no lo recuerdan Saruco tiene la habilidad de manipular su sangre. Gracias a esto él puede enviar a su sangre a buscar por todas partes a Hisoka. Una habilidad que honestamente se me hizo súper interesante. Aunque lamentablemente para él lo que usa es su propia sangre. Por lo que esto lo debilita bastante. Y está muy restringido a la hora de atacar. De esta forma también se nos da un dato adicional. Ya que al parecer la sangre puede mantenerse activa por 30 o 40 minutos. Y después cuando el nen se agota vuelven a convertirse en sangre normal. Por otro lado por si no lo recordaban. Lynch tiene otra interesante habilidad. Ya que si golpea a alguien y le pregunta algo su nen le responde. Básicamente es una experta en interrogación. Por lo que gracias a esto puede conseguir información bastante valiosa al encontrar a los enemigos. Pero bueno básicamente en este episodio vamos a seguir la historia de Hinwright. El cual como ya lo había mencionado de un principio está buscando a los miembros de Heili. La habilidad de este personaje por si no lo recuerdan. Es que puede transformar cualquier objeto físico en un objeto vivo. Pero el objeto vivo sigue manteniendo las cualidades que tenía anteriormente. Por ejemplo en el capítulo anterior tocó las armas de algunos soldados convirtiéndolas en serpientes. Para que posteriormente las serpientes dispararan directamente hacia los propios guardias. Y esta solo es una de todas las variantes que puede tener su habilidad. En este capítulo podremos analizar de mejor manera todo esto. Ya que de principio observamos como alrededor de Heinwright tiene varias palomas. Las cuales serán importantes más adelante. Pero bueno ahora continuando con el manga observamos que Hinwright observa como había algunos civiles tomando fotos. Por lo que se acerca para revisar algunas de ellas. Gracias a esto logra percatarse que debido a las fotos puede localizar a los miembros de Heili a través de su aura. Por lo que manteniendo el lugar vigilado mediante una cámara les será más fácil localizar a sus enemigos. Es por esta razón que observamos como compra la cámara de estos civiles. Para posteriormente transformarla en un gato. Así es haciendo uso de la habilidad. Como ya lo había mencionado este gato también tendrá la capacidad de tomar fotos o grabar videos. Al igual que lo hacía la cámara. Y bueno ahora si ya con la vigilancia establecida. Vemos como Hinwright continúa con su análisis. Pensando en que es lo que planean los miembros de Morena. Ya que al parecer al distribuirse por todo este lugar. Están planeando hacer arder las cosas una vez más. Y es que un detalle interesante a mencionar sobre los miembros de Morena. Es que cada vez que matan a alguien suben de nivel. Por lo que si el hecho de matar personas simplemente los hace más fuertes. De esta manera ahora si vemos la aparición de alguno de los miembros de Morena. Los cuales ya se percataron de la presencia de Hinwright. Reconociéndolo como la mano derecha de la mafia de Shiju. Por lo que estos tipos comienzan a pensar que si ellos tres lo atacan al mismo tiempo. Probablemente podrán derrotarlo. Y bueno justamente debido a que si matan a alguien ganan puntos. Y más aún si es un usuario de Nen. Es decir si matan a una persona normal solo es un punto. Pero si matan a un usuario de Nen serán 10 puntos. Es por eso que estos tipos comienzan a dialogar sobre quién se llevará los puntos. Y quién dará el golpe final. Preguntándose también qué es lo que ocurriría si lo matan en equipo. De esta manera simplemente declaran que Morena su líder. Es la que decidirá cómo se distribuyen los puntos. Ya que directamente es gracias a su habilidad. Que todos sus miembros tienen esta capacidad de subir niveles. De hecho algo interesante sobre todo esto. Es que a partir de los 21 puntos ellos reciben su habilidad Nen. Y si llegan a superar los 100 puntos. Reciben una bonificación de una habilidad mucho más poderosa. Pero bueno ahora sí observamos cómo estos tres realizan un plan para acabar con Heinrich. Diciendo que uno se lanzará al ataque en primera instancia. Para que los otros dos aprovechen la oportunidad de asesinarlo. De esta manera observamos cómo ahora sí uno de los tipos se lanza al ataque. Teniendo la capacidad al parecer de modificar su brazo derecho para transformarlo en un arma. En este caso en una especie de martillo. Agradeciéndole directamente a Morena por haberle dado este poder. Demostrando de esta forma la fidelidad que tienen sus miembros hacia ella. Por otro lado algo que se nos había comentado. Es que Heinrich tenía N activo a 5 metros a su alrededor. Para que pudiera detectar cualquier tipo de ataque. Es por eso que en el momento en el que este tipo se lanza contra él. Heinrich tiene la capacidad de detectarlo sin ningún problema. Observando cómo las palomas que estaban alrededor de Heinrich. Realmente eran esposas. Por lo que sí gracias a esto. Tiene la capacidad de sujetar uno de sus brazos. Para posteriormente dejarlo esposado. Demostrando de esta forma la enorme capacidad y versatilidad por parte de Heinrich. De esta forma observamos cómo los refuerzos de este tipo. Aparecen para ayudar disparándole a Heinrich. Pero las palomas que este posee pueden bloquear cada una de las balas. Ya que directamente son esposas normales hechas de metal. Por lo que no afectan en nada a las palomas. Y pueden bloquear los disparos sin ningún problema. De esta forma continuando con la situación. Observamos que aquel que había sido capturado por las esposas ya se ha liberado. Debido a que como observamos. Tiene la capacidad de cambiar la forma de su brazo. Transformándolo en esta ocasión en un taladro. Por lo que sí pudo liberarse sin problema de las esposas. Y después causar un daño bastante grave en Heinrich. El cual una vez que logra comprender esta técnica. Decide actuar una vez más complicando las cosas terriblemente para este pobre tipo. Ya que ahora una paloma lo sujeta del pie. Y a la vez esta se conecta con la esposa que tenía en su brazo izquierdo. Dejándolo completamente inmovilizado. Y debido a que sus compañeros logran percatarse de todo esto. Observamos como comienzan a escapar. Así es con estos amigos para que quieres enemigos. Pero bueno una vez este tipo se sienta acorralado. Dice que aún así el podrá escapar. Por lo que transforma su brazo en hacha para así cortar las cadenas. Lamentablemente Heinrich está listo para atacar. Y con un enemigo prácticamente inmóvil. Simplemente se decide asesinarlo. Después de esto observamos. Como los dos compañeros de Hailey deciden escapar. Estando bastante asustados de las palomas de Heinrich. Además de decir que tienen que dirigirse directamente con Morena. De esta manera observamos como Heinrich tiene la absoluta ventaja. Y al parecer finalmente podrá encontrarse con la líder de esta organización. Ya que la frase final del episodio nos declara que Heinrich ha matado dos pájaros de un tiro. Teniendo una eficacia tremenda. Ya que si eliminó a uno de los miembros de Hailey. Y además está a punto de conocer la ubicación de Morena. Ya que hay que recordar que sigue teniendo a ese gatito grabando todo. Y indicándole por donde pueden ir sus enemigos. Terminando ahora si de esta manera el capítulo. La verdad es que este episodio me gustó mucho. Entiendo que por ahora no hay presencia de los protagonistas. Pero la verdad es que creo que la aparición de Hisoka es inminente. Y podríamos verla en cualquier momento. Por otro lado la situación del conflicto de las mafias se me hace realmente interesante. Y en este punto al parecer Morena corre peligro. Aunque dudo mucho que este personaje sea eliminado con tanta facilidad. Ya que a mi parecer debe tener miembros extremadamente poderosos. Sobre todo aquellos que hayan superado los 100 puntos. A mi parecer serán muy peligrosos. En este punto debido a que Heinrich es la mano derecha de la mafia de Shiju. Obviamente no tiene problema con acabar con estos miembros de bajo rango. Pero una vez se encuentre con uno más poderoso. Creo que la batalla podría tornarse mucho más interesante. Otro aspecto que quiero recalcar ya de manera general. Es que para los que siguieron el manga antes del Hiatus. La cantidad de texto que veíamos en los capítulos era absurda. Y este capítulo de verdad ha sido maravilloso. Sobre todo el estilo de las peleas. Es algo que representa bastante a Hunter x Hunter. La verdad es que el dinamismo que se mostró en este episodio es impresionante. Dejándome bastante impresionado con la habilidad de Heinrich. El cual usa todo su ambiente a su favor. La verdad es que es un personaje bastante interesante. Pero como dije creo que los altos mandos de Morena. Van a poder oponer muchísima resistencia a él. Pero bueno ahora si de esta manera hemos terminado el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Benja López, Misael Villanueva, Sobeida Mendoza, Gabriel de Rogel, Ryan505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Luis Macosta, Ernesto Albornoz, Santiago de la Cruz, Alcojo Gamers, Alex Gamer, Armos, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora si sin nada mas por añadir. Adios.